hola y bienvenidos a todos aquí al canal llena tus bolsillos y estamos en un nuevo vídeo en un nuevo apartado de la guía de mudet y en esta ocasión toca a un nuevo apartado uno de los más recientes apartados que se han incorporado a mudet que para hacer un pequeño resumen para quien no lo conozca mudet es una página tipo ptc es decir nosotros vamos a ver páginas y nos van a pagar dinero por ello es una plataforma que en comparación con otras páginas tipo ptc tenemos muchísima más cantidad de tareas y se pueden sacar mayor cantidad de dinero si lo comparamos con otras páginas de este de esta rama de negocio vamos a hablar de las tareas nuevas tareas comunes todavía no he hecho el vídeo hablando de cómo se hace las tareas comunes pero en este caso al ser una incorporación de las últimas de las últimas cosas que se han añadido es importante bueno saber todo lo que se va incorporando a esta plataforma pues aquí en mudet lo simplemente en el apartado del menú de la izquierda siempre tenemos que pulsar sobre la el apartado de tareas y aquí viene marcado con un negrita digamos la sección de nuevas tareas comunes le damos aquí y los pasos son bastante parecidos a las tareas comunes como he dicho no explicado pero que en los próximos vídeos haré una explicación de cómo hacer correctamente esas tareas igual que estas y lo primero que tenemos que hacer aquí es pulsar sobre el botón tareas nuevas tareas comunes se nos abre otra pestaña y aquí vais a ver que tenéis arriba aquí un menú y luego aquí abajo tenéis que bajar y ver que tenéis 118 tareas pendientes que bueno dependiendo del país y de si habéis hecho o completado alguna otra tarea pues serán más o menos deciros que aquí vamos a ir completando tareas y no vamos a poder digamos validar o acreditar para que aparezca nuestro saldo cuando hayamos completado un mínimo de 15 tareas una vez que lo hayamos hecho voy a enseñar todo el proceso y vaya también a enseñaros cuánto cuánta cantidad nos van a pagar por esas 15 tareas para que vosotros cuando vayáis a hacer vuestras puestras propias tareas hagáis un cálculo de lo que podéis generar en esta tarea bueno pulsamos en enlace patrocinado para ti y bueno aquí se nos va a abrir una página y va a hacer un scroll hacia abajo a veces lo hace otras veces no en esta ocasión parece ser que no pues lo que tenemos que hacer es bajar 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 y aquí abajo aparece una barrita en negro bueno está bajando solo a veces que baja solo y otras veces tienes que bajar tú o bien en la barra esta o con la ruleta que si tenéis un rato que tenga ruleta pues podéis bajarlo igualmente tenemos aquí procesando tenemos que esperar hasta que este texto se modifique bueno pues al cabo unos segundos automáticamente esto se modifica y pone sígueme lo que tenemos que hacer es pulsar en sígueme y que nos carga otra página en esta ocasión el proceso es igual aquí en esta ocasión creo que se baja sola vez y no estoy tocando nada y la página va bajando sola hasta llegar al final donde pone procesando puede que en algunas tareas nos pidan dejar algún comentario dentro de la página y esto nos va a hacer ganar algo más de dinero no en todas pero en algunas sí que te lo especifica y es igual esperamos unos segundos hasta que modifique el procesando a siguiente así que mejor dicho damos al botón sígueme igual si nos carga otra página sólo como veis es muy fluido la tarea simplemente nos ahorramos el tema de cerrar abrir pestañas automáticamente y aquí bueno va a llegar un punto en el que nos va a dejar vamos a tener que cerrar la pestaña porque ya no tenemos en esa digamos en ese apartado de cuatro o cinco tareas más o menos que van en esos grupos de tareas y tendremos que hacer el mismo proceso le damos a sígueme igual como veis estoy dejando al menos en este primer en este primer blog que vamos a hacer de tareas de nuevas tareas comunes para que veáis lo que podemos tardar más o menos y cómo se completan que como veis es muy sencillo es muy fluido no es necesario que estemos en la página es decir nosotros podemos trabajar en otras pestañas y no tiene ese focus digamos que nos impida pues eso y de trabajando de forma fluida con otras plataformas además de esto y bueno aquí nos da el botón de salir con lo cual le damos al botón de salir cerramos la pestaña y como veis aquí nos han acreditado cuatro tareas que son las que hemos hecho vamos a hacer 15 para que veáis que cuando lleguemos a 15 de 15 en adelante podemos nos habilitan ya que tenemos el símbolo de prohibido este botón de validar sería lo mismo volveríamos a entrar a enlace patrocinado y haríamos así es el mismo proceso hasta completar las 15 el mínimo de 15 tareas que es la que nos permite validar todo ese trabajo y que aparezca nuestro balance en el momento que haya completado todas estas 15 tareas volveremos con el vídeo y os enseñaré cómo finalizar el proceso de validación importante comentaros que si vosotros en estos bloques cerráis la pestaña pues cualquier motivo antes de que os aparezca el botón de salir cualquier tarea de ese bloque que hayáis completado no se va a contabilizar en el cómputo total de tareas tiene que dar al botón de salir para que automáticamente se te vayan acumulando los trabajos completados bueno pues ya hemos completado las 15 tareas y como podéis comprobar aquí el botón de la derecha de validar nos aparece ya en morado y nos permite puedes pulsar sobre él en el momento que pulsamos sobre él aquí nos sale una información en la que bueno hay que tener en cuenta que estas tareas se resetean son cada 24 horas y que es conveniente que tener todas las tareas validadas antes de las 11 y 55 en horario español con lo que es recomendable que no demorar mucho tiempo en completarlas y si tenéis unas cuantas y no podéis completar el 100% validadarlas antes de las 12 menos 5 de la noche en horario español bajamos por aquí y nos dice ingresando las ganancias en tu monedero y damos aquí el botón de hecho pues una vez que hemos dado el botón de hecho automáticamente nuestro balance han sido acreditados de las 15 nuevas tareas comunes una cosa importante que acabo de darme cuenta que a la derecha importante que para completar estas tareas no es permitido utilizar el vpn es no utilizar digamos a aplicaciones o robots que hagan clics automáticos y no utilizar multinavegador es decir tener dos ventanas con cada una de ellas las nuevas tareas comunes e ir haciéndolas en dos navegadores a la vez con lo cual todo esto si lo detecta mudet lo que van a hacer es cancelarte esas ganancias incluso poder cancelar tu cuenta en mudet con lo cual hacer las cosas bien y no cometer estas digamos infracciones que no están permitidas dentro de esta plataforma bueno pues ahora vamos a cerrar esta pestaña de aquí estar aquí también y nos vamos a ir aquí al apartado aquí abajo a la izquierda de monedero vamos a ver monedero y 15 nuevas tareas comunes nos han hecho ganar casi un céntimo así que por 15 tareas vamos a ganar prácticamente un céntimo por completarlas y así es como se hacen las nuevas tareas comunes no tiene nada más es el proceso de repitiendo lo hasta llegar al 100% de todas las tareas comunes recomendación pues ir validando de vez en cuando las tareas que lleváis completando y no dejar todo el trabajo para la parte final si no es posible completar todas validar las que tengáis finalizadas bueno hasta aquí el tutorial de nuevas tareas comunes de mudet irán apareciendo más tareas que hay aquí disponibles que iré explicando ya tenemos unas cuantas os recomiendo ir a la lista de reproducción de todas las explicaciones que he ido haciendo de varios apartados de mudet así que nos vamos viendo en siguientes vídeos de si os gusta el contenido darle like si os gusta el vídeo si os gusta el vídeo suscribiros y nos vamos viendo en llena tus bolsillos en siguientes vídeos adiós